Y aunque no nos gustan las tutelas, pues la verdad es que tenemos puestos los ojos en Europa. Abríamos el programa haciéndonos eco de las noticias que estaban llegando a los diferentes medios de comunicación y que estaban siendo parte de su contenido en Europa, televisiones, periódicos, manifestaciones, frente al Coliseo Romano. La próxima semana Partido Popular y Vox van a sumar discursos en el Parlamento Europeo contra la ley de amnistía de Sánchez. Carlos Cuesta, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Fenomenal, encantados de escucharte. Amplíanos esta noticia y analízanos, por favor, cuál es tu opinión, qué importancia puede tener y si es de hondo calado. Pues mira, yo creo que sí. Te respondo casi por la última primero. Yo sí que considero que en estos momentos empieza a ser muy importante que se vea una acción unida de todo un bloque para, uno, que no sea identificado en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, como una cuestión de partido, que eso es importante. Dos, porque evidentemente sumas fuerzas y el peso son dos grupos europeos distintos, el grupo de los conservadores y el grupo del Partido Popular Europeo. De hecho, además, incluso se suma el grupo liberal en el cual están Ciudadanos, con lo cual serían tres grupos que tienen peso, obviamente, y que afectan o tienen respaldos en distintos países. Lo digo porque al final la presión que pueden ejercer los distintos estados en la Europa de los 27 también es importantísima. Y van a ir, efectivamente, este próximo miércoles con un discurso, de hecho lo han conseguido, un apuntalado entre las tres formaciones, los tres grupos, pero que en el caso español, efectivamente, a Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y el nombre o el título del apartado en el cual se va a debatir esta situación yo creo que ya es bastante elocuente de la gravedad que se le ha dado y cómo se ha aceptado en el Parlamento Europeo. Y es que directamente utilizan la expresión, la amenaza al Estado de Derecho de los Pactos de Sánchez. Es decir, van a tratar directamente, como asunto principal, una voladura del Estado de Derecho. Lo digo porque la voladura del Estado de Derecho aparece recogida por una de las causas en el artículo 2 Tratado de la Unión, uno de los motivos para poder estar, si garantizas que no lo hay, en la Unión Europea, dos, para empezar con un régimen de condicionalidad o incluso ser expulsado de la Unión Europea, si no garantizas que tienes un Estado de Derecho, porque si no hay Estado de Derecho hay dictadura. A mí sí que me parece importante, sobre todo, que vamos a ir viendo movilizaciones en las calles, conversaciones con Didier Reinders, conversaciones en la Comisión Europea, posicionamientos en el Parlamento Europeo y acciones de los jueces ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese fuego cruzado sí puede terminar de convencer a la Unión Europea de que lo que está ocurriendo aquí es una barbaridad. Y además el Pleno del Parlamento Europeo va a debatir punto por punto el próximo miércoles este asunto. Sí, 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 no, no, por eso lo digo, pero además lo va a debatir con un determinado enfoque, no es vamos a analizar la vida de amnistía, a ver si es una cosa admisible o no admisible y luego ya veremos qué posicionamiento. No, la línea de discusión ya es directamente la amenaza de Thrift of Rule of Law, es decir, la amenaza al imperio de la ley, porque es exigido, es uno de los puntos que te exige el artículo 2 del Tratado de la Unión. Es decir, no solamente es que lo vayan a debatir, sino que lo van a debatir ya desde la óptica, que desde mi punto de vista evidentemente es la óptica correcta, y es que si a ti se te pasa por la cabeza regular barbaridades como las que se están regulando aquí, o firmar acuerdos de gobernabilidad como el que ha firmado el Partido Socialista con Junts, donde se incluye el pasar a determinados jueces molestos por comisiones parlamentarias para una posible acción de derivación posterior de responsabilidad penal de los jueces, es decir, perseguir penalmente a los jueces por haber aplicado el código penal, que evidentemente no se ha observado como una amenaza al Estado de Derecho. Traducido, para que la gente lo entienda, una democracia sin Estado de Derecho se convierte evidentemente en una dictadura, porque eliminan los contrapoderes. Bueno, pues lo que van a debatir efectivamente es si esos pactos avanzan hacia una dictadura. Claro, y además hay que tener en cuenta que cuando veas el cabello de tu vecino pelar, no, de las barbas de tu vecino pelar, pon los tuyos a remojar, creo recordar. Sería el primer autogolpe de Estado en la Unión Europea, y esto, claro, depende de lo que haga Europa, también podría tener un efecto dominó. Totalmente. Mira, hay una cosa que es muy llamativa, hay distintos países que obviamente tienen tensiones nacionalistas, en Europa lo nuestro puede ser llamativo, puede ser más grave, pero en Francia las hay, en Italia las hay, en Bélgica las hay, en Alemania las hay, es decir, esto no es un problema que afecte exclusivamente a España, y eso es una cuestión de la que hay que concienciar a la Unión Europea. Lo que se acepte para España van a tener que enfrentarse a ello en amenazas separatistas posteriores porque incentivarán las amenazas separatistas en el resto de países. Y fíjate, te cuento simplemente una cosa que está ocurriendo desde hace dos o tres meses, que es una hiperactividad de Arnaldo Tegui, EH Bildu, por si la gente no lo sabe, tiene un EH, un Euskal Herria, esas dos siglas EH son de Euskal Herria, tiene Bildu, que es el español, y tiene Bay, que es el francés. Bueno, pues lleva dos o tres meses en el que las visitas, los actos, los mítines en EH Bay empiezan a ser absolutamente habituales. Es decir, Arnaldo Tegui, es decir, Bildu, es decir, el heredero de ETA, ya se está moviendo al otro lado de los Pirineos y ya está activando la otra parte del partido porque la Euskal Herria que ellos reclaman, que por cierto es una de las cosas que le ha dicho Pedro Sánchez que va a escuchar y negociar, Euskal Herria, reconocimiento como nación, Euskal Herria, para la gente que no lo sepa, ni siquiera es ya o sería la barbaridad de romper la constitución y la unidad de España para que el País Vasco fuera independiente. No, no, Euskal Herria es País Vasco más Navarra, más la parte de lo que ellos denominan el País Vasco francés. Es decir, sería invadir, por decirlo de alguna manera, parte del territorio francés para darle una independencia desde España. O sea, la locura ya en términos de derecho internacional no puede ser mayor. Pues Arnaldo Tegui ya está activando su partido al otro lado, ya lo está activando en Francia. Entonces yo espero que sea consciente la Unión Europea de en qué follón, si deja que ocurra en España, se va a meter toda la Unión Europea. Eso es en lo que modestamente yo tengo alguna confianza. No tanto, desde luego, por que le echen lo que hay que echarle para intervenir en un país, sino porque naturalmente el fuego se les puede extender por todo el continente. Me llamó poderosamente la atención y aprovecho ya para despedir esta conexión. Carlos, es una curiosidad personal. Hace unos días Europa Press sacaba una noticia diciendo que la Unión Europea no había encontrado en modo alguno nada importante como para analizar la ley de la amnistía. Bueno, la cosa fue brutal porque en apenas dos horas, bueno, claro, por supuesto, todos los medios haciendo ese eco, pero es que en menos de dos horas, corríjame si me equivoco, la Unión Europea sacó un comunicado diciendo oiga, que nadie ha dicho esto. ¿Cómo analizas esto? A mí me llamó poderosamente la atención y consideré que desde luego se están atando los machos. Pero ¿cómo lo analizas tú, Carlos? No, no, de forma muy parecida, lo único déjame que aclare que en mi medio de comunicación Libertad Digital no metimos la noticia porque nos sonaba extrañísima la inicial, la falsa, el bulo. Y empezamos a intentar confirmarlo y efectivamente desde instancias españolas nos dijeron no tenemos ni la más mínima noción de que la Unión Europea esté trabajando en esto. La noticia había sido filtrada por el Gobierno de España, se le filtró a Europa Press, Europa Press lo divulgó, dando por hecho que lo que le estaba diciendo el Gobierno de España eso es una mala costumbre, dar por hecho que el Gobierno de Pedro Sánchez te dice una verdad es una mala costumbre. Desde luego. Y efectivamente, fíjate, dices dos horas, yo diría que en una hora, en una hora había un comunicado oficial por parte de la Comisión Europea diciendo es radicalmente falso que tengamos ningún informe preliminar asegurando que esa ley de amnistía es correcta. Es decir, filtró interesadamente, lo digo porque este es el Gobierno que dice que va a combatir los bulos, debe ser combatirlos por saturación, no sé, debe ser una nueva técnica. Entonces, este Gobierno que dice que va a perseguir a periodistas por contar bulos ya es la segunda vez que se gana un desmentido oficial de Bruselas por mentir descaradamente. Y ha tenido que salir efectivamente en esta ocasión, en un tiempo récord, a decir, parad el carro de que estáis hablando. Para empezar, tampoco ha de falta ser Einstein. Es decir, si la ley acababa de salir, evidentemente el comisario de justicia tiene que reunir a su equipo, tiene que reunir a sus órganos jurídicos. Entonces, ¿cómo va a tener un informe justo antes de que inicie la sesión de investidura a Pedro Sánchez? A parar junto a Pedro Sánchez diciendo qué maravillosa es esa ley de amnistía. Que, por cierto, la gente está diciendo que la ley de amnistía no aparece en Lawfare. Sí aparece. Tercera página, y lo mido en páginas de como lo han publicado ellos, de la proposición de ley registrada en el Congreso. Tercera página, tercer párrafo. Que se lo lea a la gente. Evidentemente no han sido tan idiotas de poner la expresión Lawfare, pero lo que aparece es un párrafo entero donde describen que la actuación judicial fue a instancias de una tensión institucional y política. Y que se activó el mecanismo judicial por esa tensión institucional. Utiliza esa expresión. Bueno, esas instituciones en aquel momento, quitando la jefatura de Estado, obviamente, estaban en manos del Partido Popular. Es decir, literalmente lo que ha dicho es que instituciones del PP activaron a los jueces. Vamos, que los jueces actúan por mandato político. No se contenta con eso, que dice un poquito más abajo, que además fue eso, precisamente, la actuación judicial lo que generó, y utiliza la expresión, la desafección. Es decir, acaban de descubrir que el problema nacionalista en España comenzó con el PP. Por lo visto, desde Prat de la Riva debía estar mandando un señor llamado Mariano Rajoy. O sea, el número de barbaridades que aparecen ahí. Y en una tercera aportación dice que no solamente es que sean ellos los que han generado el problema por una actuación política de los jueces, sino que además, dice, reinciden en ello. Y dice, y utiliza la expresión, lo reactivan. Lo reactivan para parar lo que ellos mismos han provocado con su actuación penal. Eso aparece todo junto en un párrafo. Eso es la descripción del lawfare. Es decir, la ley de amnistía sí lleva a lawfare. ¿Cómo va a decir en un informe preliminar, y además sin haberse reunido con juristas, y sin pensar en qué jardín se está metiendo, y sin solicitar una aclaración al gobierno, cómo va a sacar un informe preliminar, Bruselas? Bueno, pues esa barbaridad, ese pedazo de bulo, esa noticia fake, venía firmada, lo digo metafóricamente, por un seriamado Pedro Sánchez. Sin ninguna duda. Antes de despedirnos, permíteme, por favor, que comente con nuestros telespectadores el título que deja entrever el sentido de la discusión con el que la Eurocámara va a debatir esta próxima semana, concretamente el miércoles 23 de noviembre, esa ley de amnistía. Amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo gubernamental en España. Toma pan y moja. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Te deseo un gran fin de semana y que Dios nos coja confesados. Lomel, un abrazo. Un abrazo grande. Muy buenas noches. Yo quería comentar, antes he hablado del artículo 2 y el artículo 19, de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea. Evidentemente los valores que yo hablaba de justicia y de igualdad quedan rotos, pero el artículo 19 de la normativa jerárquica que existe dentro de la Unión Europea también queda rota y queda absolutamente obsoleta con esta ley de amnistía. Porque es que la amnistía no existe, pero no solamente no existe en España, sino que no existe en ninguno de los países. Porque la amnistía que quieren otorgar en este momento de régimen político no existe, nada más que existen los indultos particulares ya no solo en España, sino en países como Portugal, Italia o Francia, que están poniendo como ejemplo. Y el resto de los países no existe una amnistía política directamente para amnistiar desde la malversación, que no es el robo como tú muy bien dices, desde la autodeterminación y además no se pueden amnistiar estos delitos porque las mismas corpus juris de estas naciones no lo admiten. Por eso viene ese titular tan importante, por eso es tan importante lo que va a hacer la Comisión Europea y la Unión Europea. El problema de todo esto está en que veremos si el gobierno español, y me quiero adelantar un poco a los hechos, va a acatar, repito, va a acatar la decisión de la Unión Europea. Porque si no acata la decisión de la Unión Europea, Europa nos echa precisamente en virtud a los artículos que pueden suscitar el hecho de no acatar la normativa europea. Y ese es el verdadero problema. Muy grave lo que está diciendo. Es de una enorme gravedad y aquí me uno a las palabras que no deja de repetir como un mantra Juan de Dios en el día de hoy. Es hay que darnos cuenta de la situación, de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Pero es que me parece brutal. O sea, ¿creéis que podría suceder? Y que España hiciera esa regresión en el tiempo, ese retroceso en la historia. Estamos dando ese retroceso. O sea, estamos viviendo un retroceso absoluto del Estado de Derecho. Pero absoluto. Pero es que lo ha indicado el Consejo General del Poder Judicial. Es que lo ha indicado fiscales, abogados del Estado. Lo ha certificado inspectores de Hacienda que han hecho los manifiestos. O sea, es que es un clamor del mundo libre que no es ni derechas ni izquierdas. Son profesionales, son españoles porque votarán. A lo mejor han votado el PSOE, a lo mejor han votado el PP, a lo mejor no han votado. Pero son españoles que quieren vivir libre y lo están diciendo. Estamos haciendo una regresión. Pero es tan grave, que no lo hemos dicho antes, que fíjense, que están acusando, cuando estamos viendo que son policías infiltrados, los que están generando, los que están generando altercados en las manifestaciones. Que resulta que ha habido un atentado a uno de los fundadores de Vox, que le han querido pegar un tiro. Bueno, le han pegado un tiro en la cabeza. Lo querían asesinar, pero afortunadamente, milagrosamente a salir. Es decir, esto es como cuando Hitler toma el poder. Lo toma por unas elecciones democráticas. Tiene que llegar al poder por una coalición porque no tiene mayoría absoluta. Pero en la campaña quema el Parlamento. Los nazis quemaron el Parlamento y acusaron a los otros de que habían cometido ese acto de vandalismo y de terrorismo que fue incendiado el Parlamento. Es que aquí están acusando a toda la oposición, a la disidencia ya, a esta tiranía, la están acusando de una violencia cuando resulta que estamos sufriendo nosotros la violencia. Pero la violencia de hace una semana que le han querido volar la cabeza a uno de los fundadores de Vox. Y no sabemos nada. Sabemos más del piquito de Rubiales que del atentado a uno de los fundadores de Vox, que Madrid está plagado de cámaras. Me está diciendo que la policía no es capaz de seguir con las cámaras de televisión que hay por todo Madrid. ¿Quién ha sido? Y en una calle tan céntrica que no era en un polígono industrial. Estamos en una situación gravísima. Esto no va ni de izquierdas ni de derechas. Va de una tiranía, de la libertad. Y la libertad no se pide. Hay que tomarla porque si no el tirano, a través del miedo y a través de la violencia, y desde aquí un fuerte abrazo a Alejo Vidal Cuadras, nos quiere someter. Eso es lo que hemos vivido en las provincias vascongadas. Primero la mentira. Y si no asumías la mentira y eras disidente a la mentira, te mataban. ¿Qué ha pasado? 250.000 vascos que han tenido que emigrar. Le han dado el vuelco al censo electoral. Y la gente que se mantiene allí tiene más miedo que otra cosa porque sabe que está ETA, E.H. Bildu. Traición, traidor y trilero. Quiero volver a recuperar para Dalmau, que creo que además estaba en el programa con Jesús Ángel Rojo, titular director de este programa, esa noticia que le pasaba a Carlos Cuesta de cómo una agencia de noticias filtra una información absolutamente interesada para confundir a la opinión pública. Esto es un juego de trileros. Y le paso el testigo a Dalmau porque yo creo que estaba en el programa. Desde luego, al Mundo al Rojo no se la colaron. No, y además lo debatimos y lo especificamos. No se puede admitir que con el golpe de Estado que se está dando se nos esté intentando colar este tipo de noticias. Pero es que estas cosas se hacen así. Repito, sean las noticias o sean los golpes de Estado desde dentro. Desde dentro. No desde fuerzas extranjeras ni desde una toma. No, no. El mismo gobierno, las mismas fuerzas que actúan desde dentro son las que nos van a cortar a nosotros los derechos y libertades fundamentales. Y una de las formas que tienen de cortar nuestros derechos y libertades fundamentales, que los recoge la Constitución, es directamente quitándonos el derecho a la información. El que podamos estar hablando de lo que está ocurriendo en la calle, de las cargas que están ocurriendo en la calle, de la violencia que se está ejecutando directamente sobre personas y sobre niños y sobre ancianos que se encuentran en este momento manifestándose y que se van a encontrar seguramente durante mucho más tiempo porque no vamos a dejar de ir a Ferraz o donde tengamos que ir mañana, sábado o la próxima semana. Evidentemente, esto no va a parar, pero evidentemente se está ejecutando, repito, ejecutando directamente desde dentro todo el mecanismo para coartarnos nuestros derechos, sobre todo las libertades y derechos fundamentales y nuestro derecho a la información veraz y real que tenemos derecho. Hablemos de dineros. La siguiente noticia la he comentado. Además, en la sala de maquillaje hace apenas una hora con Dalmau al calor de un café. Vayamos con los dineros porque el Tribunal de Cuentas frena el intento de Junqueras de suspender por la amnistía el juicio por el desvío de fondos del 1 de octubre. Porque una cosa es la amnistía jurídica por lo que sucedió y otra cosa es la parte de los dineros. El Tribunal de Cuentas no se rinde, amigos, y juzga a Junqueras y a Puigdemont por desviar la nada despreciable cantidad de 5 millones de euros para el 1 de octubre. Es que lo que tenemos que retomar es el inicio de toda esta batalla que tenemos en Ciernes. Aquí la tenemos ya en este momento. ¿Por qué se les condena? Primero, por sedición. Segundo, por desórdenes públicos. Tercero, por malversación. Que son delitos concurrentes y la malversación no hay sedición y no hay desórdenes públicos porque no tienen dinero, repito, no tienen dinero para hacerlo. Con lo cual, la reforma, primero, de los indultos individualizados, que no generalizados, individualizados, y luego la reforma de la malversación, con la malversación apropiatoria, la de uso, dejándola, vaciándola de contenido, nos daba a entender que precisamente este era uno de los problemas. Pero no. Ah, el Tribunal de Cuentas ha intervenido, como no puede ser de otra manera, porque si no entraríamos en el artículo 404, que sería el de la prevaricación administrativa. Es que tiene el deber de intervenir directamente sobre la malversación existente a través de la antigua reforma del Código Penal, que es la que se tenía que haber aplicado, y no la malversación apropiatoria o de uso, que en este caso es la que se ha aplicado a través de esta reforma que ha hecho el Partido Socialista. Esa malversación directamente implica directamente los delitos de sedición, desórdenes públicos y evidentemente el principio que quiere el máximo, que es la autodeterminación. Vamos a ilustrarla y damos la palabra a Juan de Dios. Vamos a ilustrar esta noticia de manera audiovisual. Hoy, porque tenía agenda, estaba de viaje con el Parlamento Europeo, que suele ser por su trabajo. La verdad que no se lo he preguntado, hablé con él ayer y no le he preguntado qué día va a venir. Y la única cuestión que ha podido llamar un poco la atención ha sido precisamente intentar suspender la vista por el motivo de que no estuviese Carles Prutemont presente hoy en España. Lo que queda claro es que el imperio de la ley, más que les pese a algunos, sigue habiendo separación de poderes, la justicia sigue siendo independiente y precisamente por ello, si el señor Carles Prutemont hubiese querido, como ha alegado su reglamentación hoy, prestar declaración, lo pudiese haber hecho en territorio nacional, atendiendo a las consecuencias, efectivamente, porque hay una orden de detención. Creo que es una equivocación este vídeo, por algún motivo. No hay orden de detención contra Carlos Prutemont, que tiene que cumplirse, por supuesto. Claro, claro. Pero por algún motivo no sabemos, no sé qué ha pasado con este vídeo. Si es que en cualquier caso, aunque el Tribunal de Cuentas continúe con el juicio, vamos, o con la investigación, o como se llame. Va a dar igual, porque es que lo van a amnistiar. Claro. Es decir, van a decir lo que ha hecho no es lo que ha hecho, cuando todos sabemos qué es lo que ha hecho. Es decir, cuando digan que este señor malversó fondos, y sabemos que ha malversado fondos, dirán que no los malversó. Una mentira repetida mil veces, para el comunismo, se convierte en una verdad, y habrá gente que lo creerá. Cuando digan que Otegi no es ningún asesino ni formó parte de ETA, la gente, si lo oye millones de veces, se lo creerá. Pero estarán mintiendo, que es la herramienta básica, es la vida de Pedro Sánchez. O sea, este hombre vive en la mentira, vive de la mentira, y vive para la mentira. Pero cuando digan, que lo van a decir, que los etarras no fueron asesinos, sino que fueron perseguidos por sus ideas políticas, estarán negando la realidad. Y es que fueron asesinos. Y asesinaron efectivamente para imponernos una ideología política. Porque el asesino terrorista no asesina porque sí, asesina porque tiene un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El que ahora mismo Pedro Sánchez va a ejecutar. Ese es el proyecto. Esos son los socios que necesita para ese proyecto. Esta es la gravedad de la situación en la que estamos todos, independientemente de si uno ha votado al PSOE, al Partido Popular, a Vox o no ha votado. Estamos todos en riesgo de poder disfrutar de nuestros derechos y libertades. Y quien los va a conculcar es Pedro Sánchez, gracias a ETA, EH Bildu, a golpistas y a ladrones. A más de uno le podría parecer ciencia ficción, ¿verdad? Que alguien intente convencernos que los etarras, que los asesinos que se pasaron muchos años en la época del plomo, que quizás los más jóvenes no recuerdan, pero tiempos muy duros donde estos terroristas, estos asesinos, asesinaban por la espalda a miembros del PP, a miembros de cualquier partido político. Y lo iba a decir, y también del PSOE, que da mucho asco. Da mucho asco ver, aplaudir a la bancada del PSOE, a los etarras, a los que representan a los asesinos, que se han llevado por delante la vida de manera cobarde y por la espalda, y con el tiro en la nuca, a sus propios compañeros de partido. Parecería una ciencia ficción, pero no lo es, realmente no lo es. Imagínense, y les pongo retomando la amnistía, porque es como algo tremendamente absurdo. La amnistía no va a beneficiar a la policía que está acusada de tortura. Es decir, tenemos a policías que enviaron en el Piolín, recuerdan, que vergüenza, además en ese año del 1 de octubre, que fueron agredidos. Algunos están inhabilitados para sus funciones, algunos ni siquiera han podido seguir levantando a sus hijos, terrorizados. Estas personas, encima, encima, no van a ser amnistiados, porque consideran que han sido torturadores cuando les envió el gobierno de España a hacer lo que tiene que hacer la policía, que es defender la nación. Pero yo quería recordar una cosa, que es la gran victoria de esta gente, que lo estás diciendo muy bien. ¿Cómo se han considerado todos estos presos políticos? Ellos mismos se han considerado presos políticos, los que han pertenecido a ETA, al Grapo, al FRAP y a Terra Llure, los que han matado y asesinado. Y ahora es cuando encuentran el rédito de sus acciones, cuando se van a encontrar con la posibilidad de encontrar la autodeterminación para las vascongadas y para Cataluña. Los que han matado, asesinado y que ellos mismos se han declarado presos políticos cuando no eran nada más que la peor escoria que teníamos en España. Pues vamos hacia un modelo económico que no existe en Occidente y que se sitúa entre Venezuela y Argentina. Los economistas analizan el panorama que se plantea en nuestro país tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y bueno, ¿qué conclusiones se llega? Pues a que se generalice la paguita de la política a los jóvenes, que es básicamente dar dinero en lugar de ayudarles a ganarse su futuro con un sistema educativo adecuado. Que la quita de deuda a Cataluña es absolutamente impresentable entre otros motivos porque vamos a tener que pagarla los demás y que si todo ello lo unimos a la subida de impuestos que practica y practicará el gobierno actual la demolición definitiva de la reforma laboral al hacer prácticamente imposible el despido, transitamos hacia el modelo económico, insisto, que no existe en ninguna economía occidental. Es una estatitación que mezcla el modelo venezolano y el argentino. Vamos, un éxito glorioso para el futuro económico de este país. Absolutamente brutal. Hemos sacado esta información del debate de la economía y es verdaderamente tremendo. Porque detrás de todo lo que está pasando, Serrat diría detrás está la gente, detrás está la economía. O sea, todo esto nos lleva a las ruinas, el pobre es como ratas. Es que al final la propiedad privada y el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades y por tanto a una mejora económica de la población es condición sine qua non para que haya libertad. Si a ti resulta que para poder sobrevivir necesitas estar a bien con el Estado, que no te consideren enemigo público porque tienes unidades diferentes al Estado, como pasa en China, como pasa en Rusia, como pasa en Venezuela, como pasa en Cuba, como pasa en Afganistán y como parece, a través del discurso de investidura de Pedro Sánchez, que todo aquel que no piense en su misma línea es un enemigo de la democracia cuando justamente él está cargándose el Estado de Derecho. Cuando a ti te quitan la propiedad privada, la igualdad de oportunidades, la capacidad de tener una renta suficiente para tener hijos, para poder darles una buena educación, para la sanidad, para todo eso, lo que te están quitando es la libertad, porque ya dependes de la dádiva de alguien. ¿Qué ha pasado en España? En España había una gran injusticia social, una gran injusticia social. Y a partir de los años 50 empieza a crearse la gran clase media. ¿En función de qué? De dar igualdad de oportunidades, fundamentalmente con la educación, fundamentalmente con la libertad de mercado. Eso ha generado una gran clase media en España que le ha permitido que, oye, yo puedo pensar A, puedo pensar B políticamente, puedo pensar C, puedo pensar D y no pasa nada. Pero tengo la capacidad, para poder decirlo, porque tengo también la capacidad económica para poder, bueno, pues sobrevivir y vivir con mi familia. Cuando el comunismo o el nazismo, todos los totalitarismos, lo que quieren es que tu renta, que tu propiedad privada dependa del Estado. Y crean una casta, porque normalmente es igual a toda la población hacia abajo. ¿Por qué se está deteriorando la educación pública? Cuando teníamos una educación pública ejemplar, ejemplar, pero ejemplar. ¿Por qué se ha deteriorado la educación pública? Porque no les interesa que realmente la gente tenga capacidad para pensar, para progresar, porque eso da libertad. Y el totalitarismo lo que no quiere es que haya gente libre. Es peligroso para un Estado como el que quiere, el que está ya con la violencia policial acallando a la disidencia política, hoy en las calles, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, en San Sebastián, donde está habiendo esas manifestaciones y la policía está cargando por orden política, ejerciendo la coerción para que no se pueda disentir políticamente. Esta es la situación en la que estamos. No quieren, para este tipo de Estados, pensar es peligroso. Yo lo que animo es a pensar, pero no solo a pensar, sino a que haya libertad de expresión para poder manifestar lo que uno piensa, para poder trabajar en función conforme a lo que uno piensa, y poder manifestarlo. Y eso es lo que hoy, Pedro Sánchez, Coneta, EH Bildu, golpistas y ladrones, es lo que está en riesgo para todos los españoles. Que sepan que empresarios y fondos están alertando a la inversión, al riesgo de invertir en España, tras la investidura de Sánchez. Creo que es absolutamente fundamental. Gestores de fondos de inversión, banca privada, creen que el dinero no fluye hacia España y los empresarios advierten del coste económico ante la escalada de clima político. La polarización y el empeoramiento del clima político desde los resultados electorales del pasado 23 de julio hasta las cotas alcanzadas en las dos últimas semanas, con manifestaciones en las calles, con un congreso rodeado por un escudo de la policía. En fin, tremendo. Lo que vienen a decir y a explicar es que no venga el capital a invertir a España. Es decir, están disuadiendo a los inversores a que traigan dinero, a que traigan prosperidad a España. A los empresarios en España se lo ponen cada vez peor y por tanto, como en la anterior noticia, pues la paguita y a estar todo el mundo callado. Claro, es que es lo que a ellos les interesa, porque la economía subvencionada lo único que trae es el paro, el hambre y la destrucción económica. Y esa es la realidad en la que ellos se mueven, en el paro, en el hambre y en la destrucción económica. Eso es la economía subvencionada. Eso es la izquierda y eso es el modelo económico de la izquierda, que no es otro que el comunismo que hemos sufrido en el resto de Europa y que ha provocado más de 100 millones de muertos. Pero es que lo que tenemos detrás de todo esto es la falta de inversión extranjera y la falta de inversión propia, repito, propia, porque yo mismo tengo intereses en Cataluña, me voy la próxima semana, ya os lo anuncio, pero claro, el problema está en que cada vez estamos viendo como la España, ya no de una o de dos velocidades, sino de cinco velocidades, está existiendo, porque Cataluña está cayendo a pasos agigantados, ya no solamente la inversión extranjera, sino la inversión propia de los propios españoles, porque nos estamos yendo de allí, porque la revalorización de nuestras propiedades, de nuestras empresas y de lo que tenemos ahí, está cayendo en picao referente a otras regiones, como puede ser Madrid, al que luego le acusan de dumping fiscal. De dumping fiscal cuando es la que verdaderamente va a dar de comer a toda España. Pero dicho todo esto, es que paralelo a todo esto, lo que tenemos es la realidad política, que no es otra cosa que la que ellos quieren, que si ya lo que quieren es destruir la economía, crear paro y el hambre, lo que quieren es la checa política, que es a la que nos quieren meter con decretos como el que intentan aprobar en este momento en contra de todos los españoles. ¿Algo que añadir, Juan de Dios, a este apartado económico? Yo creo que, además, con lo que decíais de la Unión Europea, tendrá que tomar cartas en el asunto, porque el euro, España, si España sale de la Unión Europea, el euro corre grave peligro y eso significa que desestabiliza la zona euro entera. Recordemos lo que sucedió en 2008, que creo que es un buen ejemplo, que sucedió en 2008 porque no dejaron caer a España, no fue porque resultáramos especialmente simpáticos, sino por lo que dice Juan de Dios, porque naturalmente el mismo efecto dominó que hemos comentado anteriormente con los nacionalistas, los nacionalismos en Europa. Pasaría en lo económico, sin duda alguna. Claro, o sea que al final esa tutela que tiene narices, que al final hay que pedir una tutela. Bueno, visteis las manifestaciones, ¿verdad? Frente al Parlamento Europeo. Pero aquí lo que se rompe es el principio desde que se firmó el Tratado de Roma, cuestión importantísima, que era la unión jurídica y la unión económica. Repito, jurídica y económica son las dos bases que nos estamos cargando desde la firma del Tratado de Roma hasta ahora mismo. Lo que estamos poniendo en cuestión aquí ya no solamente representa la unidad, sino la seguridad y la economía en Europa también. Por eso es muy importante el hecho europeo. Ya el Tratado de Roma lo decía, dice, si nosotros no podemos, claro, basado en el antiguo Tratado del Comercio, etcétera, etcétera, pero si nosotros no podemos implementar, uno, la seguridad jurídica, que ya la estamos rompiendo a través de la amnistía y a través del terrorismo, y dos, a través de la ruptura con el tema económico, porque España va a caer directamente a unos límites insospechados, lo que nos estamos cargando es el principio de la Europa moderna y el principio de la Europa de las libertades, frente a una guerra que tenemos en este momento en Ucrania y frente a otra guerra que tenemos en este momento en Israel. Bueno, y en estos momentos, lo primero que hay que decir es que hay que beber con moderación, eso sí, ahora, también es verdad que, oiga, una copita, una copita de vino, una cervecita, una copita de licor, bueno, a veces, ¿qué pasa? Pues que si usted ha tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, con compañeros, y ha terminado cansado, y ahí está la madre del cordero, pues con una copita de más, porque estas cosas, estas cosas pasan. Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Tenemos el último tramo todavía por recorrer y no saben el contenido, ni se muevan, por favor, porque se arrepentirán, ya saben, si no, lo que les contamos aquí no lo escucharán en otro lugar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.